... Actuaron de una manera, pero totalmente cobardes, son unos delincuentes. De bajarse de furgones, de tres furgones, a solamente pegarle a una persona, se ensañaron. La pateadura que recibió mi hijo era para matarlo. De hecho, así como las otras miles de denuncias que han existido respecto a graves violaciones de derechos humanos... ...después del 18 de octubre pasado, no quieren tener la impunidad. Tiene que haber verdad y justicia. La oportuna y drástica decisión del General Director de Carabineros y de Carabineros como institución... ...respecto de los hechos ocurridos en la comuna de Puente Alto, que fueron conocidos durante el día de ayer... ...en que se dio rápidamente, se sumaron medidas rápidamente respecto de dos oficiales y cinco personal de Carabineros... ...por una conducta que claramente se sale de los protocolos de uso de la fuerza de la institución. Mi hijo tuvo una gran fortuna, una gran fortuna de que justo en esa casa había una cámara grabando... ...y yo creo que va a ser nuestra arma de defensa contra personas con las cuales Chile no se puede defender. Esos carabineros fueron apartados de sus funciones operativas habituales... ...y en estos momentos, los mandos directos están adoptando las medidas disciplinarias y administrativas, reglamentarias y legales. ¡Gracias!